Hay que suscribirse al canal, ¿verdad? Muy bien Venga, que todo el mundo se suscriba Empezamos Hola, hola, hola Bienvenidos al canal Borga Boni Academy Aquí estamos, bueno me han regalado esto Mi amiga María Jesús García Torres Vamos a ver que chulo Aquí lo tenemos Yo no soy muy de Gafitas y de corbatitas a los perros Pero me queda muy bien, aquí perfecto, maravilloso Muchísimas gracias María Jesús, un besito Buen perro, en Pamplona está Quien todo el mundo quiera Meterse en su web Muchísimas gracias, un besazo desde aquí Rocky, vente que vamos a hablar de una cosita Rocky ven, ven, aquí mi Rocky Algún día diremos De quién es este perro Vamos a explicar Por qué Como he explicado en otro vídeo, ha habido bastantes likes Así que vamos a explicar Desde mi punto de vista las causas de este abandono Cruel, masivo, absurdo y sin sentido Que todo el mundo se va Mucho de boquilla, de quiero mucho a mi perro Y como digo en nuestros vídeos de hace tiempo Siempre digo esta frase Primero es mi hijo Y luego se convierte en un cacho De carne con ojos Así que querido Rocky Venga vete a tu sitio Y me dejas hacer el vídeo Dale a like Dale a like Así que empezamos Bueno amigos Las causas siempre las mismas La típica ansiedad por separación Que todo el mundo tiene Por no entender la psicología animal Perros que te tiran de la correa Claramente hay que aprender a tirar de la correa Por mucha correa que compremos Por mucho arnés de estos de la policía ahora Por mucho antitirón Por muchos collares Con mucha historia Si uno no aprende Como dominar al animal Por la correa Que es el cordón umbilical Está muy complicado A no ser que tenga su perro Súper sumisísimo De genotipo de nacimiento Que pequeñito Que le hagas un poquito táctico Y que enseguida frene Pero la correa Tiene su técnica Que le enseñamos aquí Increíble Hay que saber los grados De la correa Acorde con el lomo del perro Cuando tirar de una manera correcta Sin brusquedad Sin agresividad Sin hacer que el perro Sufra daños Por supuesto Hay que saber los collares adecuados A cada individuo A cada peso del perro A cada fuerza de la persona Pero la correa tiene una técnica Y comprarle una herramienta Sin saber utilizarla No sirve absolutamente de nada Luego claramente hay que entender Hay que hacer ese punto De distramiento orgánico De la llamada Con ese punto de positivismo natural Con equilibrio No este radicalismo brutal Que el perro está histérico Mirándote a los ojos Eso es un gravísimo error Perros muy dominantes Que se te pelean en el parque Con todos los perros Que más Perros que tienen muchísimo miedo Que la gente no sabe Cómo sacar ese anclaje De ese genotipo del miedo Que el perro que tiene miedo Pues siempre se va a ser más inseguro Pero si uno no sabe El cerebro condicionado Va a aumentar Muchísimo más ese miedo Perros dominantes Elegir un genotipo dominante Sin darse de cuenta O porque le ve más Un perro más efusivo De cachorrito Ay este se mueve más Este se mueve más Ese es el perro Que es más dominante Claro Por eso hay que elegir Muy bien el individuo A nuestro modo de vida Porque si elegimos Un perro más dominante De nacimiento Que queremos un dálmata O un pitbull Lo que sea Da igual Nos da igual Solo nos fijamos en la estética Y no nos damos cuenta Del que es el más dominante Lo decimos por activa Por pasiva Y las veces que hagan falta Pues entonces nos encontramos Con esta historia Por eso es muy 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 importante Elegir bien el cachorro Pero para eso Hay que saber de perro No a lo loco Cabeza y corazón Para no tener luego Los conflictos Claro No entendemos de perro No sabemos las señales Entre ellos Las orejas La pupila Los ojos La posición de la cola Del cuerpo Nos pensamos Que es como un niño pequeño Que es Walt Disney Y claro Cuando tienen 6-7 meses Que le pegan su vida La testosterona Hostia que se me ha peleado Y ahora que hago Te acojona Ataba de por vida Se acabó Se multiplica por mil La dominancia Y ya tenemos el problema Que tenemos un perro muy inseguro El que es inseguro Siempre será inseguro Y el que es dominante Siempre será dominante Lo que pasa Que hay que aprender Cómo estabilizar A nuestro modo de vida Esa dominancia O esa sumisión Hay que dejarlo perfecto ahí Y para eso Hay que aprender de perro No se puede aprender por Facebook Ni por un mensaje Se puede intuir Yo te puedo explicar muchas cosas Pero hay que entenderlo Hay que visualizarlo Hay que entender La lengua corporal De tu perro constante Yo no te puedo explicar Por teléfono Cuál es el lenguaje corporal Del perro Te lo puedo explicar Pero o lo ves Y estás ahí O no lo vas a entender Por eso Lo bonito de todo esto Es cuando tienes un perro Pues aprender bien Su mente Que en definitiva No me canso de decirlo Es una preciosidad Debería de ser obligatorio Porque de verdad Que no habría Este desastre Que hay brutal Que pasa un parque Está todo el mundo Loco con el perro Todo el mundo Gritando al perro Con el cortisol Por las nubes Como no va a seguir un perro Si el perro sigue A la homeostasis Que es el equilibrio Puro y duro Entonces claro Si nosotros No autocontrolamos El subconsciente Que es lo que tenemos Que autogestionar La introspección Para poder saber Lo que estamos Generando en el animal Es muy complicado Que podamos crear Una comunicación Una simbiosis real Con los perros Y luego al final La culpa es del perro Que es un mamonazo Que se ha vuelto loco Pues no O sea que si tenemos Una variante de personalidad Con un perro dominante Pasará una cosa Y si tenemos una personalidad Con una variante De un perro sumiso Pues pasará otra O sea si somos Muy sumisos con el perro Le damos todo Y el perro Y le dejamos solo Pues un perro muy sumiso Mejor como sol Pues tendrá ansiedad Por separación Y llorará Gritará Romperá Si tenemos uno Muy dominante Pues a lo mejor Marcará por todos los lados Destorcerá la casa O sea hay un montón De variantes Es lo que hay Por eso Cuando se tiene un perro Pues lo bonito Lo elegante Lo bueno Lo satisfactorio Lo que dura Toda la vida Aparte entender bien Al animal Que no es Que mi perro me entiende Le mira y me entiende O sea muchas veces Es producto de tu imaginación Entender bien a los perros Es que no tiene precio Y ayudas al perro Te ayudas a ti mismo O sea Es brutal Es que debería de ser Algo lógico y normal Hay un montón de variantes De por qué el perro Hace una cosa y la otra Según nuestra personalidad Y la personalidad Del individuo O sea Eso es el punto Entonces cuando entendemos bien Pues llegamos al equilibrio Es que ni más ni menos Y así evitaremos Los mal llamados Problemas de conducta Y bueno Todas estas cosas Ansiedad por separación Que me tira de la correa Repetimos Perros que me destrozan la casa Claro Metes un perro choras En la casa Que qué va a hacer Es un animal Ven piscica por la casa Acabas loco Olores Hay gente que se cansa enseguida Pelos Por eso hay que pensarlo súper bien Antes de tener un perro No a lo loco Pense usted mil veces Que se te pelean en el parque Que se te escapan Hay gente hasta que te llama No es que me vomita en el coche ¿Qué hago? Tema más orgánico Veterinario en muchas ocasiones O que tú proporcionas Mucha ansiedad al perro Antes de montarlo Perros que están Oseñados con las pelotas Que persiguen piedras Bueno Todos los típicos problemas Que tenemos Que siempre al final Son casi los mismos Incluso que nos vuelvan a nosotros Por no entenderla La psicología animal Pues todos esos problemas Afectan al ser humano Si no aprendemos Y pensamos que el perro Humanamente Explicándolo humanamente Utilizando psicología humana Que es lo que se basa El adiestramiento Siéntate y túmbate El adiestramiento funcional Robotizado Es absurdo la verdad Yo lo hice hace muchos años Hasta que me di cuenta Que así Con mis amigos los animales La comunicación Era tan artificial Que decidí Decirles ¿Cuál es vuestro Verdadero pensamiento? Y me dijeron O te sales de ahí O nunca llegarás a comprenderlo Pues eso Todos esos problemas Que tenemos Que son casi siempre los mismos Pues afectan El día a día De las personas La gente le sube el cortisol La cava súper cansada Hay que saber Cómo aplicar las reglas Y los límites Hay que saber Cómo aplicar el cariño A los perros Hay que saber aplicar Nuestras feromonas Nuestra longitud de onda Nuestras hormonas constantes Nuestros neurotransmisores Que es lo que el perro Siente todo el tiempo Con sus 300 millones De receptores olfativos Lo decimos Por activo o por pasiva Y esto es lo que hace Que el animal al final Se nos vaya de las manos Acabemos locos Y enseguida Pensemos en quitarlo Del medio Primero es mi hijo Y luego se convierte En un cacho de calde con ojos ¿Cómo solucionarlo? Pues muy fácil Me llamas Vienes Y aprendes Cuesta dinero A mí me das trabajo Tú aprendes de perro Si tanto quieres al perro Pues pagarás Si no quieres al perro Y te la suda Y tus prioridades son otra Pues dirás Ah, el perro me lo quita del medio Me cojo otra vez Y me sale mejor Y punto Entonces esto va En la personalidad De las personas Hay personas que Que aman a sus perros Y que invierten Y que hoy a mí me ayudan A seguir adelante Que cuesta un iPhone Repetimos una y otra vez Bastante más que mis clases Esto es para toda la vida Ya puedes venir luego Cuando tú quieras siempre Y bueno Esa es la historia Es que no hay más Luego está la gente mala Y soberbia Y ruin Pues que enseguida Pues que también Se lo toman personal O que el perro Ya se han aburrido Que se cansan de ver Ese perro ahí Gente muy caprichosa Y que se lo quita Del medio de la primera de cambio Y al día siguiente Se han cogido otro Por moda El perro se convirtió En un artículo de moda Entonces Es que es lo que hay O sea Es lo que hay Es que no hay más historias Hay muchísima gente Que es muy buena persona Pero es que no puede Más les satura Entonces es cuando Llaman al adiestrador de turno El adiestrador de turno Les enseña cuatro gilipolleces Que si flores de vac Que si ansiolítico Entonces claro Luego me llaman a mí Coño hay que pagar Es que yo me dedico a esto Llámame a mí antes Pero claro Como salimos en la tele Malas pulgas dichoso Pues la gente se piensa Pues que soy inalcanzable Que yo lo cojo el teléfono A veces lo cojo yo A veces lo coge mi ayudante A veces lo coge Rocky a veces Rocky lo coge el teléfono también Ahora estoy cargado De serotoninis Y de dopamainis Y él también Un poquito Pero primitivo Es la misma Pero en un cerebro primitivo Vamos a diferenciar ¿Cuál es una de las causas Que la gente la abandone? Pues que tiene perro Sin entender su psicología Se levanta las manos Se lo toma personal Tantas veces Que lo llevo diciendo Por todos los lados Y al final Y al final deciden Hay gente que se levanta las manos Hay gente que se levanta las manos Hay gente que lleva 5 o 6 años De adiestrador en adiestrador Porque tiene ansiedad por separación Y claro Luego me llaman a mí Dos días Dos días Venga usted con la mente abierta De 11 a 2 De 11 a 3 Y va a entender en la perfección Que coño es la ansiedad por separación Desestructuración Del orden natural De los perros Lolo ¿Qué haces por ahí? Mi Lolo Por aquí está Ahí está la tarraja Un vinero Un vinero 10 Dale a like Aquí está Este era 8 Que yo le llamo Mi Lolo Porque me gustaban Mi Lolo Venga vale Ya he pensado en un vídeo Porque nos molan tanto Los chatos Y que es lo que nos provocan Que ya lo estéis viendo Nos sube Nos hace gracia Porque parecen bebés A quien le gustan los chatos Se enamora de los chatos Pero esto es una de las causas Amigos Coger a un perro Si no tienes que entender De perro Es que pasa Todos los cuñideros días Es que Los 100 mensajes Que tengo a la semana Es que el 99% 98% Son los mismos Son los mismos No puedo más Con mi perro Me lo quito del medio De verdad amigos Vamos a hacer un esfuerzo Y vamos a aprender bien La mente animal Que encima es una preciosidad Dios mío de mi vida Luego están Pues la gente Que es más egoísta Y que ni decide Que le da exactamente igual Cuando el perro molesta Que se lo toma personal Es que es una de las causas Que no paro de decirlo Es que lo veo todos los días El perro este El perro este Que no puedo más Entonces se piensan Que el perro Lo hace para joderles Y se lo quitan del medio Es que estamos Hartos de verlo Llevo 25 años Escuchando El mismo mensaje Luego está Pues la gente Que cruza los perros A lo loco Aquí en la parcela Donde yo vivo también Muchas veces La gente Que el blanco con el negro El más 5 del otro Y hay un montón de perros Por ahí abandonados Luego la gente Se despreocupa También de los perros Hay mucha gente Que es que De verdad Insisto otra vez El 29% de los humanos Se lo tengo a personal Se piensa que el perro Es capaz de razonar Y es capaz de De procesar Un pensamiento abstracto Y entonces ahora digo Si pensáis que es un ser humano ¿Cómo sois capaces De quitarlo del medio? De repente Primero es mi hijo Y luego es un cacho De carne con ojos O sea Si pensáis que es humano ¿Qué os pasa por el cerebro Aquellas gentes Que os quitan del medio así? Porque pensáis Luego que no tiene solución Luego está la gente Que le da la oportunidad De aprender Es muy fácil Vamos a aprender Uy no 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 Que eso es un coñazo Cuesta dinero Bueno Entonces Esto es una cuestión De De la personalidad Del ser humano Que hay gente muy mala Que se lo quita del medio Y ni prueba Ni quiere aprender nada Si De eso son los que hay que juzgar Que son unos mamonazos Por decir otra cosa Pues si Que hay gente chunga Que coge a un perro Y que le da igual Y que a los cuatro días Uno de super raza Y cuando crece Y ya no le gusta Y se coge otro Si También También Sin embargo La mayoría de los casos Es porque la gente Acaba Artita Artita del perro Ansiedad por separación Llega a la casa Todo destrozado Claro Me voy a las ocho de la mañana Y llego a las diez de la noche Chao ¿A quién se le ocurre Meter un perro en un piso De cincuenta metros cuadrados De cien? Me da igual O incluso a veces un chalet Le destroza los jardines Le destroza la Le hace agujeros Es que el perro Es que me hace agujero El perro hace agujeros Es que los perros Escarban Como los osos Como cualquier animal Los animales escarban Los cerdos Ya que te digo O sea que Lo justo Y necesario Sería Antes de tener un perro Aprende lo que piensa Para que no sea abandonado Porque cuando uno Aprende la psicología Del perro Que es una maravilla Insisto No es el sitio El plástico Y tener al perro En una jaula Catorce horas Ni que haga Veinte años Agility No tiene nada que ver Es entender Su cerebro La inteligencia Descientiva Funcional Adaptativa Y lo que nosotros Proporcionamos al animal Orgánicamente Psicológicamente Entender los anclajes Del imprinting Entender Todo su lenguaje corporal Increíble Los ojos Las orejas La lengua La pupila Las patas Porque hace lo que hace Que la gente Quiere un truco De parque No paro de decirlo Una y otra vez Hasta que se los meta En la cabeza Que hay malos Y gentuza Que la primera de cambio Ah Paso este perro No me gusta Como si fuera un artículo Una moto Un bolso Si Lo hay Pero amigos míos Lo normal Es que la gente Acabe hasta el moño Del perro Por no tener el control Y que sea un suplicio diario Vivir con ese animal Lo más fácil Entender De perros Cuando se tiene Un perro Pero claramente Hay personas muy soberbias Ah Yo he tenido perros siempre Hay muy mala información Sobre los perros Se saben Cuatro chorraditas Malas pulgas Ya súper antiguo Entonces Si Malas pulgas Se decían cosas Lo de ejercicio Disciplina y afecto Ya Es que eso es un parche El ejercicio Disciplina y afecto Por lo menos Para que la gente Pues bajase a los perros Pero que A pasear Pero Si un perro cansado Está equilibrado Si Pero Hay muchísimas más cosas Que ejercicio Disciplina y afecto Como aplicar la disciplina Como aplicar Las reglas y los límites Como dar el afecto Entendiendo su lenguaje corporal Entendiendo su cerebro Condicionado Constante Que es lo que nosotros Proporcionamos Entender Los 300 millones De receptores olfativos Entender Lo peligroso que puede ser Responder al perro Cuando nos mira A los ojos Casi todo el mundo Contesta al perro Con la mirada Entonces el perro Deja de utilizar la nariz Para saber Cómo te sientes Para hacer trucos Y te orientas Le tiene usted Salchicha por ahí Que como se entretiene Pues se divierte Es una cosa puntual Porque cuando el perro Tiene un anclaje Muy fuerte De esperar Que el humano Le responda Sí, evidentemente No es malo ni bueno Que el perro Esté en el sofá Ellos duermen en grupo Qué chorrada Que tiene el sofá Que en el suelo Otra cosa Que tú no quieras Que te manches el sofá A mí realmente Pues me da igual Se pasa una valleta Y punto Pues eso, el anclaje visual Qué importante es Saber lo malo Que puede ser Que el perro Esté siempre Mirando histérico A los ojos Que eso le pasa El 99% De los perros Que vienen a la academia Entonces es muy importante Saber que el silencio Y la tranquilidad Que le transmitimos al perro Crea un equilibrio brutal Por eso mis perros Son tan tranquilos Que no se trata de Siéntate Vete a tu sitio Vete a no sé cuánto Vete a no sé quinto Pues es que es una chorrada Que el perro no razona Un montón de cosas Que aprender maravillosas Que viniendo aquí a la academia A www.gorjlamori.com Entenderás Cómo piensan los perros En un par de días Un montón de cosas Que aprender En vez de juzgar Tanto en las redes sociales Y todo el tiempo Que este es un cabronado Que si este es malo Que si este es bueno Abandonas a los perros Hay mucha gente Que es buena persona Que no puede más Que está saturada del animal Que lo primero que piensa Es quitarse lo del medio Y que a veces No da ni una oportunidad Aprender De perros O que piensan Que el perro No tiene solución Porque aparte Ha ido a 20.000 adiestradores De estos de pajotilla Y que le dicen Que no tienen solución Después de 4 meses Flores de vaca El siolítico Pero de qué van ¿Esto qué es? Por favor No perdáis el tiempo Y no tiréis el dinero A adiestradores Pero claro Cuando se viene aquí Muy rápido se aprende Rapidísimo Porque tampoco tiene tanto misterio Al final es un cerebro de perro O sea Se asegura que es bastante más complicado Conducir un coche Que tender a los perros Bastante más Entonces Hay mucha gente Que viene muy cerrada Que se piensa Que esto es un botón Que esto es un taller de coche Que el perro Te lo dejo Lo arreglas Y vuelvo Y ya está arreglado Esto no es así Esto no es así Entonces hay que entender Lo que nosotros sentimos Por el perro Lo que el perro siente Por nosotros Lo que sentimos constantemente Cuando le miramos O sea Hay un montón de cosas Psicológicas y orgánicas Que afectan al perro Constantemente Con su cerebro condicionado Con lo que nosotros Proporcionamos Sí, sí Todo es orgánico O sea No tiene nada que ver Con City Plus Es largo y tendido De explicar Pero a la vez Fácil Lo malo de todo esto Es que se saben Cuatro cositas Y seguimos sabiendo Las cuatro tonterías De siempre Así que amigos Para ir terminando También estos vídeos Un poco de desahogo También De tantos años Viendo lo mismo Es que hay gente Aparte que vive Con el perro Súper desequilibrado Que le da igual O sea Hay gente que llega a su casa Y está todo destrozado Y que le da igual O que pega una paliza Al perro Porque piensa que el perro Sabe lo que está haciendo O sea El perro Como tantas veces he dicho No tiene ni valor material Ni un valor De lo que te has comprado Ni él sabe Quién ha construido ese coche Él sabe que hay coches O él sabe que aquí hay una mesa Pero él no sabe Ni quién ha construido la mesa Ni de qué material es O sea Él no tiene pensamiento Abstracto Para él Los edificios son Montañas de cemento Y qué bonito es Entender su mente Hace unos años Se puso más de moda Cuando salió Malas Pulgas César Millán Cantador de perro Se puso más de moda Pero ahora la gente se arriesga Y luego hay gente soberbia Que no Yo he tenido mi perro toda la vida No me hace falta aprender No necesito que nadie me enseñe Y luego otra vez deciros Que hay que venir con la mente Muy abierta Porque si pensáis que esto es un botón Y que ahora vuelvo Te recoge el perro ya educado Esto no va así Porque como tantas veces digo No se educa a los perros Se educa a los seres humanos Ya que los perros no tienen un valor ético y moral Para entender qué significa educación Lo que sí entienden son las reglas y los límites Que le daría su mamá Si viviese en la naturaleza Por eso lo que se aprende aquí Es el adiestramiento orgánico natural Para saber cómo bloquear En cierta medida Los impulsos depredatorios del perro Que es lo que al final nos afecta a nuestra vida Lo que hace Que nos saque de quicio Y lo que hace que no podamos controlarlo Ni más ni menos Esa es la historia Entonces bueno Quien quiera aprender la psicología del perro Pues ya sabes Me llama www.sborgabonig.com Y comparte el vídeo Para que todo el mundo lo vea Vamos a meter cañita al canal Ahí vamos creciendo poco a poco Y bueno A ver si algún youtuber me hace Hacemos una colaboración y tal Hablando sobre todo esto Y bueno Os podéis contacto conmigo En tanto en Instagram Lo dejaremos por aquí En la descripción Y los Facebook también Bueno Pues si quieres a tu perro Aprende lo que piensa No Haga tanta demagogia Y no lo abandones Y nos vemos Adiós Bye bye Chao Si si Venga Suscribíos al canal todo el mundo ¿Verdad? Venga Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.